Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán Con el objetivo de impulsar la proximidad social, cultura vial, difundir las reglas básicas para viajar en motocicleta y prevenir accidentes, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán, a través de su agrupamiento de motociclistas relámpagos, instrumenta el programa Club Niños Relámpagos con Etl Tlatlal. A petición de vecinos de los distintos barrios y colonias de la localidad, los elementos del grupo de motociclistas conviven con niños y jóvenes chimalhuacanos, quienes aprenden las normas para viajar en estos vehículos, además del trabajo que realizan para prevenir y combatir delitos. Durante la convivencia, los menores conocen el uso de equipos de seguridad como casco, cuantes, botas, chamarras y protecciones. Asimismo, aprenden cómo reaccionar frente a un delito o emergencia. Como parte de la actividad, los menores pueden subirse a las motopatrullas y dar un breve recorrido en un ambiente seguro. Igualmente, la actividad lúdica se enriquece con el taller Dibuja tu motocicleta, en el que los más pequeños iluminan el dibujo de un vehículo motorizado. Cabe destacar que el agrupamiento Relámpagos, por su amplia capacidad de movilidad, ha participado en importantes detenciones. Además, combaten los delitos en zonas de difícil acceso, como calles estrechas, callejones y cerradas. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad.